En otro fatal accidente, un motorista murió al ser atropellado por un autobús del transporte extraurbano. Esto sucedió en la calzada Roosevelt. Un aparatoso accidente cobró la vida de un motociclista que transitaba por la calzada Roosevelt. Cuando pasaba frente a la sexta avenida, en jurisdicción de la zona 7, fue embestido por un autobús del transporte extraurbano. El motociclista que se dirigía al occidente quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales asistieron a la emergencia y constataron que el motociclista había muerto presentando un cuadro de politraumatismo. Dieron aviso a los oficiales de la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron el área a la espera de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público. Los investigadores identificaron al fallecido como Gabriel Tojín Melchor, de 25 años, originario de Quiché, quien supuestamente laboraba en su tiempo libre como mototaxista. Se investiga quién fue el conductor que manejaba la unidad del transporte que lo arrolló.